Del Basset, ¿qué dice el Islam acerca de los fundadores de las religiones abrámicas, específicamente el judaísmo? Me refiero a Moisés y luego los demás profetas que vinieron después de él, según el Antiguo Testamento. Y luego también, como los cristianos o católicos dicen que Jesús, podemos decir, de alguna manera no fundó la religión cristiana. ¿Cómo es que el Islam ve a estos profetas antiguos y qué es la creencia en general en el Islam acerca de los profetas antes del Islam y tal vez la creencia acerca de los profetas después del Islam también? Es un buen punto para empezar. Como musulmanes tenemos nuestras creencias, nuestros artículos de fe. Y para ser un musulmán, uno tiene que creer en todos los demás profetas, porque no solamente en el profeta Mohammed. Sabemos que el profeta Mohammed, la pasión con él, fundó la religión del Islam, pero él y el Islam nos enseñó que todos los profetas anteriores, nosotros tenemos que creerlos, tenemos que creer que es decir, que los musulmanes creen que todos los profetas pasados fueron enviados por Dios. Y además, por lo tanto, todos los profetas enseñaron la unidad o la unicidad absoluta de Dios. Entonces, una de las creencias que tenemos en el Islam es aceptar las enseñanzas de todos los profetas. Y el Islam enseña que estos profetas y también sus enseñanzas eran verdaderos en su origen y fueron enviados por el mismo Dios. El mismo Dios que envió al profeta Mohammed, la pasión con él, quien envió el sagrado Corán, también envió a aquellas personas la creencia. Y según el sagrado Corán, se dice que Dios ha enviado mensajeros a todas las naciones. Y se dice en el capítulo 35, versículo 25, que no existe ningún pueblo al que no se haya enviado un amonestador. Además, dice el Corán que hay un mensajero para cada pueblo. Entonces, si hablamos específicamente cuáles son los profetas o quiénes son mencionados en el sagrado Corán, empezamos con el profeta Adán, profeta Abraham, David, Solomón, Moisés, Jesús. Nosotros creemos como profeta y por supuesto el profeta Mohammed la pasión con él. Además, en el Islam nosotros creemos que estos son los profetas que mencioné, son mencionados en el sagrado Corán. Pero nosotros creemos, según el Corán, que cada pueblo en cada parte del mundo había recibido un profeta por lo menos. Y los profetas que creemos que no son mencionados en el sagrado Corán incluyen como el profeta Zoroastro y el profeta Krishna o el Confucio la pasión con ellos. Solo por nombrar algunos. Y los musulmanes no creen solamente en los profetas anteriores. También en las revelaciones y en las... Nosotros creemos en las revelaciones y escrituras que Dios les dio. Es decir, que las enseñanzas que fueron reveladas a ellos. Y además nosotros creemos que primeramente hay que definir quién es un mensajero. Un mensajero es alguien que tiene una relación con Dios, que recibe las palabras divinas a él y es un amonestador. Y nosotros creemos que cada... No solamente podemos tener profetas en el pasado, ¿no? Los musulmanes creen que en el futuro vamos a ver profetas. Y como en la comunidad musulmana Amadea, nosotros creemos que en esta época hemos visto un profeta. Al nombre de Emil Zagoula Mahmed, quien fundó nuestra comunidad.